Sin vivir es un sustantivo que según la Real Academia de la Lengua Española significa estado de angustia y tranquilidad que vive una persona. El significado de la palabra de alguna forma resumía la película. Sí me caí al cielo, pero pues no me dejaron entrar. Trata sobre tres hombres que por distintas circunstancias acaban conviviendo en la casa de uno de ellos. Y los tres tienen relaciones diferentes con la muerte. Entonces de alguna forma esta convivencia les hará entender si tiene sentido o no tiene sentido vivir. Y refleja mucho también el comportamiento de tres personas en un espacio cerrado. Tres personas de género masculino que muchas veces creemos que no sucede lo que verán en la película, pero sí no sucede. Y es lo que el público ha visto reflejado y por eso se identificó mucho con la película. Es una película que me gusta mucho. Es una historia que se cuenta de una manera tan honesta y tan sincera y tan sencilla que no por eso menos profunda que la gente termina involucrándose. O sea, esta película es como un viaje. Tú terminas de ver la película y algo emocional te pasó y te tocó muy profundo. Creo que esta peli es como que te apapacha, como que te acaricia, como que efectivamente lo que dice Anaís sí te lleva a pensar que vale la pena seguir viviendo. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tenoch Huerta, Anaís Pareto, Pedro Hernández. Los invitamos a ver sin vivir el 16 de noviembre del 2018 en la Cineteca Nacional.